Vamos a presentar Cada vez que no se ve a ver que es Andalma Cruz yo soy Margar y el día de hoy voy a hacer un nuevo video con... Yo Es cuando inicio el intro Ah ok, mire, mire, mire Y ahí es cuando... Y el día de hoy, amigos míos, les traigo un nuevo video en compañía de mi compañero Chava Si Chava, hola, ¿cómo están? Buenas tardes Exactamente, ¿no? Mi canal es WowFilm que... ¿Vos dónde estás? Va a estar aquí abajo en la descripción y también va a estar aquí un recuadro grande de tu cara o tu canal Muy bien, entonces, bueno, ahí está, para que lo chequen y le den una amistad Y vamos al video original Sí, y este video se trata de hacer un... Es un pequeño reto, bueno, más que un reto es como... Una pequeña dinámica, ¿no? Es... ¿Cómo se llama? Se llama... Cásate... Mátalo... O cogetelo... O cogetelo, exactamente Perfectamente Y pues aquí en este pequeño molcajete que está roto Pues tenemos algunos papelitos y una piedra Muy importante la piedra Eso nunca debe faltar para darle chacalaca Papelitos como estos y tiene un nombre dentro Y pues cada quien va a agarrar tres Y pues va a escoger a quién va... A con quién se va a casar, a quién va a matar y a quién se va a coger Así que se va a poner bueno porque tenemos varios nombres de YouTube León Vamos con el video Bueno, como para ser un buen anfitrión vamos a dejar que Chava escoja tres papelitos Muy amable y joven Vamos a elegir el primer papelito Papelito número dos Papelito número tres El primer papelito dice... Doctor Manhattan Charlie Blox Héctor Leal Creo que está muy sencillo Vamos a matar a... Doctor Manhattan A casarnos con... Héctor Leal Ok... Ok, vamos a casarnos con Héctor Leal Porque es fama, es de dinero Está muerto desde hace cinco años Y vamos a cogernos a... Charlie Blox Tú y yo Ahí va a ser como café con leche Muy bien Ahora es mi turno de escoger los tres papelitos Y pues vamos a hacer Primero escoger este Ok... Ok, pero fíjense que no estoy viendo Nuestro presidente de México, Peña Nieto Franco Escamilla Y Andrés Navi, mi competencia Hijo de tu pinche madre Mato a Peña Mato a Peña Nieto Yo pienso que me caso con Franco Escamilla Porque me haría reír La verdad, sería como un matrimonio super... Pero haría chistes de ti, wey Exactamente, haría chistes de mí Me diría No, el otro día mi vieja estaba grabando un video ¿Por qué me cogería a Andrés Navi? En suscriptores En suscriptores Exactamente No, así, siempre un paso adelante Bueno, uno de los movimientos dicen Trump Uh, Edgar Oh, Edgar Ah, soy yo, soy yo Es difícil, esto es difícil Ah, exactamente Señor Trump Me cogí y me cogería a Márquez Me casaría con Eder Porque... Pues me cuelgo de él ¿No? Ahora es... Calimba Gerundio Oh, Jesucristo Jack Sparrow Yo creo que mato a Calimba Yo creo que me caso con Jack Sparrow Porque me gusta su barco Me cogería a Gerundio Ya lo follas, lo peor Jokan no es nada personal Pero es un juego Me cojo a Gerundio Estoy solo en el set Pues bueno amigos Hasta aquí el video de la semana Espero que les haya gustado Lo voy a dejar en el canal de aquí De mi compañero amigo Walfilm Suscríbanse a tu canal Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau